La Loma Luego el Chipote y ahora Dirección de Auxilio Judicial Este lugar ha sido elegido históricamente por el poder político y militar del país Para castigar y reprimir al que es encarcelado Fue creado por la dictadura Somocita y con un fin Por infringir la mayor parte de sufrimiento a los ciudadanos detenidos Y entonces los demás gobiernos se sintieron cómodos con eso Estamos hablando del primer gobierno de Daniel Ortega en los años 80 y lo mantuvo Desde el 18 de abril del 2018 son decenas los nicaragüenses apresados Desde las barricadas, tranques y marchas cívicas Estos luego son llevados y torturados en los calabozos de la Dirección de Auxilio Judicial Cuando llegamos al Chipote Ahí nos quitaron todas las cosas Nos dejaron casi desnudos en boxers Y estábamos enchachados Nos tiraron al suelo Y entonces después nos levantaban Y cuando nos levantaban nos pegaban en las costillas El lugar es un cuarto oscuro De unos dos por tres metros Tiene, donde yo estaba había cuatro camarotes de concreto Una pilita Y un hoyo pues donde se hacían, hacías tus necesidades Ahí mismo te bañabas No entraba, no hay luz En ningún momento del día entra la luz del sol Hay un pequeño hueco en la pared donde entra una luz Una bujía Quizás quieres tomar agua y no puedes Porque hay un tubo Pero ese tubo no sabe de dónde viene esa agua Entonces te arriesgaja que si tomas Te puedas enfermar No te llevan la comida a tiempo Realmente lo que nos dicen es Así como gritaba Así aguanta hambre Así como era de fuerte gritando En contra del comandante Entonces aguanta Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física Psíquica y moral Nadie será sometido a torturas Procedimientos Penas Ni a tratos crueles Inhumanos O degradantes La violación de este derecho Constituye delito Y será penado por la ley Así lo establece el artículo 36 De la Constitución Política de Nicaragua Yo personalmente he recibido denuncias De ciudadanos que hablan De que le aplicaron choques eléctricos En sus genitales Que otros que Que le aplicaron O sea los tiraron a sillas Que estaban electricizadas Las tiras de metal Y que los aventaban He recibido denuncias de ciudadanos Que los sumergían en un barril de agua Y ya casi hasta asfixiarse Te amarran de las manos Te suspenden del piso Estando con esposas Y en otros casos con bridas plásticas Que te completamente te cortan la circulación Te suspenden del piso y comienzan a empujarte Y en otros casos incluso a golpearlos Con las macanas o con algunas armas Comienzan a golpearlos dentro del chipote En otros casos hemos tenido conocimiento De violencia sexual A un joven Nos describe que por el ano Le introdujeron un mortero Y comenzaba a golpear el mortero Por el ano Generándole un sangrado anal Cada nivel es más grotesco El primer nivel es un poco aceptable El segundo nivel es más grotesco Y así Hablan de celdas inundadas de agua Donde se combinan aguas Desde el sistema de cloacas Y donde están con esa agua Hasta la cintura Otro nivel Donde solo pueden estar de pie Es uno de los primeros niveles Y ahí solo pueden estar de pie Estamos hablando de 24, 48 horas En esa situación Son procedimientos de ablandamiento Cuando el ciudadano sale de ahí Cualquier cosa que le digan Que tiene que decir Lo dicen Me pegaban aquí en la muca Por Dutrá A veces me metían una bolsa de plástico Y me asfixiaban Y cuando yo estaba Digo que me estaba ahogando Pues me la quitaban Eso era horrible Era algo que nunca me imaginé Era como que Hablen más fuerte Te golpeaban No levantes la cabeza Te golpeaban No te muevas Te golpeaban Levantate Te estamos llamando Te volvían a golpear Todo el tiempo era así Te tenían esposado Junto a otra persona A la par Y recuerdo que Te esposaban tan fuerte Que las manos Se te ponían moradas Uno de los varones Solo me dijo Habla Si no Aquí te violamos Entre todos Realmente Es una presión psicológica Lo que hay ahí Porque como mujer Cuando te dicen Que vas a ser abusada Sexualmente Se te bloquea la mente Se te paraliza el cuerpo Y realmente Hasta Te tensionas Al respirar Entonces Eso fue como Lo más difícil Que pude vivir Porque No abusaron De mí Pero si hubo Momentos Donde Los policías Venían Y te agarraban Y te manoseaban Y realmente Eso Como mujer Te denigra Te marca El 29 de junio De este año Los expertos De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Solicitaron Acceder Para verificar Las condiciones De los detenidos Venimos a hacer Una visita De monitoreo Por lo general Las visitas De monitoreo No se informan Con anticipación Para poder hacer El mejor monitoreo Posible Pero se les negó El ingreso Fueron recibidos Hasta días después Madres y familiares De las víctimas Sufren al saber Que las condiciones Dentro de esta prisión No son las mejores Es duro Todos los días Estar con esta agonía Que no sabes Que dónde está tu hijo Que cómo está Quiero comer Y aquí me queda la comida Porque no sé Si él comió adentro Yo no sé Cómo está él Hasta que lo vea bien Porque a vos Te pueden decir Está bien Pero es hasta que lo mire Que te va a dar cuenta Los tienen en un cuarto Desnudo Dice Y lo mismo Digo que va a estar También él Desnudo Sin ropa Solo en box Mire Eso es lo que me han dicho Debido a las amenazas Por parte de la policía nacional Para militares Y simpatizantes Sandinistas Los familiares De los detenidos Tuvieron que abandonar Las afueras De esta cárcel Cuando te das cuenta Que las personas Que han estado trabajando Con bus Las han agarrado Se las han llevado A diario Y entonces Lo primero que te imaginas Es la condición A la que ellos van Ya sabes a dónde van Cómo van a ir Sabes que no es bueno Sabes que incluso A algunos Les va peor Que te corten las uñas Que te arranquen las uñas Que amanezcas en la cuesta El plomo Quemado Sin dientes Con lengua cortada Con señales de tortura Sabes que es peor Sabes que yo Alguna condición buena Dentro del chipote Lo único que teníamos Era el amor Del uno al otro Y apoyarnos Entre unos y otros Dando ánimos Y fortaleciendo Más esta lucha Porque realmente Cuando salís de ahí Salís más fuerte Voy a seguir apoyando Las marchas Poniéndome mi máscara Mis capuchas Para que no me reconozcan Porque ahora ya Quedé fichado ahí Y este Y tener más cuidado Para que no me vuelvan a la red Y no me pase Lo que nos sucedió Que no se lo deseo a nadie Que sea algo Bien feo Pues frustrante En Nicaragua decimos Solo el pueblo Salva al pueblo Y dentro de las celdas De la dirección De auxilio judicial Se hace visible Esta frase Que marca la historia De la nueva revolución Nicaragüense Confirme en URLs Así que